Vamos a casa para que estés tranquilo y seguro. ¡Llaves! ¡Llaves! ¡Quiero las llaves! ¿Qué? ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Yo las quiero! ¡Quiero las llaves! No, 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 no. Papá las necesita para conducir. ¡Ay, no! ¡Que sí! ¡Yo las quiero! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ten! ¡Llave! ¡No! ¡Quiero las llaves! ¡No, no! ¡Las necesito! ¡Que las quiero! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Kelton! ¡Ya! Oh, ya está. Ya está. Tú juega aquí un momento y yo regreso. ¡Shut! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.